Escucha y aprende Desde Buenos Aires, Argentina Tito Suárez de Calim De Argentina para el mundo Tito Suárez de Calim Cien por ciento cumbiambero Eres una estrella Tu sonrisa media luna Eres una estrella Tu sonrisa media luna Y tu voz de Clarín No hay como ninguna Y tu voz de Clarín No hay como ninguna Desde Buenos Aires, Argentina Tito Suárez de Calim Eres una estrella Tu sonrisa media luna Eres una estrella Tu sonrisa media luna Y tu voz de Clarín No hay como ninguna Y tu voz de Clarín No hay como ninguna No hay como ninguna Y tu voz de Clarín En la base de Clarín Y tu voz de Clarín ¡Gracias! Y tu voz de Clarín No hay como ninguna Y tu voz de Clarín ¡Láct когда